¡Suscríbete al canal! 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 Y nada más, la verdad A ver qué tal Nos has querido leer a esta temporada Cómo van mejorando más y más Y nada, la verdad, repito, he acabado el capítulo Y poca cosa más, así que vamos al capítulo número 5 Disfrutad el avance Y ahora lo completamos y nos vemos a ver Qué nos trae el capítulo número 5 Nos ha querido la señora Vale, disfrutadlo Mani, perdón, este Mani, me faltó un Oninatsu, la verdad Y Oninatsu, oh Dios mío Me va a pasar después poniendo puros Oninatsu en el vídeo Me cago en la cuenta Y lo he vuelto a decir Ay Dios, en fin Me quiero morir, simplemente Y tanto Oninatsu Mata, en fin En el siguiente capítulo Tenemos aquí otra vez las gafas legendarias Bueno, no son gafas legendarias Son las gafas de incógnitas Pero me llegan a poner las mismas gafas Del offline de siempre Y vamos La cronología se hacía sola Vemos aquí que la Oninatsu Perdón, Natsumi asusta a Mei En el próximo capítulo El money, el dinero circula Vemos aquí hasta Betuber Natsumi Chiyo Grabando a Canon Vemos Kukuteando unas cartas Es millonaria Luego vemos a Shiki, a Mei y a Kinako A las cojáis aquí En plan de Oh Dios mío Tiene la cara de Quiero dinero Por cierto Ahora están profanando A la Oninatsu ¿Vale? Bastante Es que Por semana Una que profanan Pero va Os pasáis Que me vi el meme El video meme es de ayer Y pues la referencia Pues de Esto parece la escena de Yoshiko Y poca cosa más La verdad Así que Nada Vemos a alguien Nos trae el siguiente capítulo De la historia De la Oninatsu La siguiente La siguiente semana El domingo A ver que nos están Criando a Natsumi En su historia Y Cómo la van a intentar Reclutar para Idol Veremos cómo será Así que ¿Y quién? Sobre todo ¿Quién lo hará? Y apuesta por sus madres Por Coco Y por Shumine Seguramente Veremos Yo que lo dejo A ver que nos trae El capítulo de verdad Esta semana De Natsumi A ver que le trae Con sus deudas Y nada más Yo que lo dejo Y nos vemos Hasta la próxima